El buen pastor y sus ovejas. Historia contada por Manualidades e Historias Cristianas, ASD. Recuerda suscribirte y compartir para que muchas personas más puedan disfrutar de estas historias. Allí va el pastor caminando por los verdes prados, mientras sus ovejas lo siguen. El Señor es mi pastor. Nada me falta. Pastor, ¿qué significa eso? Significa que Dios nos cuida como yo cuido de ustedes. Mis queridas ovejas, Él nos da todo lo que necesitamos. La noche cae, y el rebaño se refugia en un valle oscuro para descansar. Tengo miedo, tengo mucho miedo, y está muy oscuro. ¿Y si el lobo viene y nos ataca? No temas, pequeña. Estoy aquí para protegerte y cuidarte. Si el lobo aparece, enfrentaré el peligro a tu lado. Si te enfermas, te cargaré en mis brazos. Si tienes hambre, te alimentaré. No tengas miedo, porque yo te cuido y te protejo. Aunque caminemos por lugares oscuros y peligrosos, recuerda que estaré contigo. Así como Dios está con nosotros, su bastón y su vara nos protegen. Desde la ladera se ve como asoma el sol, indicando que un nuevo día comienza, y una nueva aventura le espera al pastor y sus ovejas. ¡Qué rico huele todo! ¡Ah, mame! ¡Está todo muy rico! ¡Y qué paisaje más lindo! Anoche tenía mucho miedo, pero ahora puedo ver lo lindo que es. ¿Por qué nos das esta comida, pastor? Porque Dios nos ama y nos cuida, y siempre provee todo lo que tú y yo necesitamos. Llegó la noche y se veía el cielo despejado y las ovejas estaban descansando en el pasto de la ladera. En medio de una cueva estaban durmiendo muy tranquilas y de repente empezó a llover. Y se escuchaban relámpagos muy fuertes, junto con fuertes vientos que llevaban y traían pedazos de árboles por todo lado. Las ovejas comenzaron a hacer bah o meh, esos sonidos que hacen cuando están comunicándose entre ellas. Debido a por las fuertes lluvias, el agua estaba arrastrando todo lo que había por su paso. El pastor empezó a cruzar una por una a cada oveja para llevarla a un lugar seguro. Cada vez era más difícil pasar las ovejas, debido que las aguas crecían más y más, pero ya solo faltaba pasar a la oveja a la nuda. Llegado el momento del turno de pasar la oveja a la nuda, vino un fuerte viento y la torrentosa agua se la llevó. El pastor desesperado nadó y nadó detrás de la oveja, intentando alcanzarla, pero la corriente era muy fuerte y la oveja se estaba ahogando. Por lo que el pastor dijo, Señor, dame fuerzas y cuida de la nuda. Permíteme poder alcanzarla y que la lluvia cese. El pastor nadó y nadó río abajo y logró ver a la nuda en una pequeña rama. Estaba aferrada un tronco que le permitía ver solo su carita. El pastor nadó hacia donde estaba la nuda y la tomó en sus brazos y caminó con ella. Para llevarla a un lugar seguro a donde había dejado el resto del rebaño. ¿Por qué siempre nos llevas de vuelta a casa y nos cuidas tanto? Porque ese es mi deber. Mi deber es velar por cada una de ustedes. Buscar un lugar seguro donde puedan morar felices y alejadas del peligro. Así como Dios me guía y quiere llevarme a su casa, donde hay seguridad y descanso. Allí viviré con Él para siempre y por la eternidad. Es por esto que, si yo tendré un lugar tranquilo, quiero que ustedes se sientan tranquilas y seguras. Porque el Señor cuida de cada uno de nosotros y está atento a nuestras súplicas y oraciones. ¡Gracias!